Haz lo que piensas, da lo que te das y no lo hagas. Estaba yo desesperada. Bueno, yo por más que hablaban en ese caso, me colgaba. No, en ningún momento jamás me podría enojar, al contrario, nunca en mi vida. Por muchos años Lucero y Mijares vivieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, o podemos decirlo de una telenovela. Ellos eran la pareja perfecta, pero se dice que su romance terminó por una infidelidad, ya que incluso la mamá de Mijares señaló a su ex nuera de haber dejado a su hijo por un multimillonario. Sí se ha acentuado mucho lo de los rumores, pero yo no les puedo decir nada, o sea... Lucero Holgaza León, mejor conocida como Lucerito, inició su carrera con tan solo 10 añitos de edad. Ella estuvo en los programas de televisión, Alegrías de Mediodía y Chiquilladas de Televisa. Y la verdad, él estaba empezando una carrera con un éxito impresionante. Manuel Mijares, por su parte, surgió como cantante en 1981, en el festival titulado Valores Juveniles. Su primer disco, llamado Manuel Mijares, fue lanzado al mercado en 1986. 10 temas fueron promocionados en todo México, Sur y Centroamérica. En su momento, Manuel Mijares y Lucero fueron la pareja perfecta. Su amor fue televisado, y todos estábamos saltando de esa gran historia de amor. Ellos no solamente tuvieron una de las bodas más recordadas de toda la historia, sino que también tuvieron un muy escandaloso divorcio, el cual también lo recordamos hasta la fecha. ¿No entiendes su divorcio con Mijares? Nada, nada. ¿Qué puede ser que yo estuviera bien? La pareja se conoció durante el rodaje de la película Escápate conmigo. Obviamente era una historia de amor, y el flechazo fue inmediato. Teniendo ya 24 años, Mijares decía que Lucero tiene que ser su novia sí o sí. Tras mucho insistir, Lucero aceptó, y así comenzó su historia de amor. No quiero hablar de su separación con Mijares. Porque es mentira. O sea, ¿cómo voy a hablar de...? En enero de 1997, ellos se casaron en una boda gigantesca. La diferencia de edades entre Lucero y Mijares es de aproximadamente 11 años, pero eso no les importaba. Una mala jugada de la gente que va a entrevistar a mi mamá, es una señora de 81 años. En el 2005, la pareja tuvo a su segunda hija. Ya por ese momento, no solamente eran una de las parejas favoritas del espectáculo, sino también una de las más estables. Por la misma edad, mi mamá, si es que se le preguntó así, que a mí me parece... Cuando Lucero inicia las grabaciones de la telenovela, mañana es para siempre en el 2008, a la cantante y actriz la relacionan con Sergio Sendel. Muchos decían que Mijares incluso ya vivía en otra casa, que ellos definitivamente habían terminado, y su matrimonio había estado por la basura durante mucho tiempo. En diciembre del 2010 se revela que Lucero y su esposo ya no viven juntos, y que de hecho falta muy poco para que firmaran el divorcio. El 28 de febrero del 2011, la revista TV Notas asegura que Lucero tiene nuevo novio y este es Michelle Curie. Su publicista asegura que no es una nueva pareja, sino que más bien es su padrino de bautizo. Tristemente, el 4 de marzo del 2011, la pareja, a través de un comunicado, da a conocer que desde hace tiempo ellos ya no están juntos. La decisión de separarse la habían tomado desde hace meses atrás. La mamá de Mijares asegura que Lucero sí le puso el cuerno a su hijo, con un multimillonario. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.